¡Y sos de Maracay! ¿Qué les parece? ¡Aplausos! ¡Muchachos! ¡Dequilo y sopreo, muchachos! ¡Sí, está casi de libre, ¿verdad? Señores, talento en Aragua para Venezuela y el mundo. ¿Dónde están los aplausos? ¿Dónde estarán? ¡Qué bueno, muchachos! Desde siete años, hasta los 23, muy versátil, es lo que nos sos el talento y simplemente lo que hacen es pulirlo en esta escuela de solistas. Estaba a cargo también de lesionar Mayor y Guerrero. Así que estos niños merecen, no digo el aplauso, ponernos de pie, porque ellos van a ser quizás quienes nos presenten un futuro fuera de nuestras fronteras. Talento de niños. Y lo más importante no es solamente el talento, sino el estilo y los géneros musicales o estilos que manejan los muchachos. Y manejan también el error en mi escenario. ¿Sabes? Que todo en vivo puede pasar. Que ellos no se quedaron callados. Seguieron con sus pautas y ven ustedes maquijadas, bueno, casi atajándolas, porque estos nenes tienen grandes talentos. Así que si ustedes en casa tienen a un niño o niña parecido o igual o quizás mejor, señores, no pierdan su tiempo. Llévenlo a las escuelas de solistas porque vale la pena. Vamos a llamar a la profesora María Lloris. Por favor, el escenario nacional María Lloris Guerrero. María Lloris Guerrero. Para que se le entrega el dinero. Ella es el artífice de este talento, señores, de la rumba internacional que es la escuela de solistas, con el gran aporte que me saúl y cultura y el talento que ha estado buscando. Licenciada María Lloris, la presidenta escritiva, Barca y Julio 2010, Venezuela. Se lleva el mar a Internacional. Venezuela, el respeto. Felicitaciones. El marco. La maravilla está aquí para mejorar la puñada. De verdad que sí. Agüero mucho a ellos. Y eso para ustedes, muchachos, para que sigan trabajando en este gran talento que ella ha tenido en el estudio. Felicitaciones realmente. Muchas gracias. Muy felices. También. Gracias, muchachos, por estar con nosotros. Qué bueno. Y tengo por allí, en frente, Wendy, acércate por acá.